¿Cuál fue el resultado de la victoria? Sí, sí, como digo, es el comienzo. Se nos da la primera victoria y vamos a seguir buscando puntos, a seguir sumando. Se nos viene Chivas y vamos con todo a sacar puntos allá. La verdad es que nos da vida nuevamente. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. No desmeritamos el trabajo de Necaxa. Sabíamos que ellas venían por lo mismo, aniquilarnos. Pero nosotras desde la semana trabajamos muy fuerte. Lo hemos trabajado con los profes, con cada una de nosotras. Han sido fechas complicadas. Sin embargo, pues nosotras teníamos esa hambre de hacer las cosas bien día a día y se dio el resultado. Entonces, muy contentas. Vamos a disfrutarlo hoy, pero el día de mañana ya vamos a estar listas para pensar en el siguiente partido. Muy feliz. La verdad es que estoy muy comprometida, como lo dije, desde que llegué con el equipo. Feliz por la confianza de mis compañeras, de los profes, del profe Pablo principalmente. Yo estoy muy feliz. No tengo palabras. Yo vengo con el objetivo claro y vengo a sumar, vengo a aportar. Y sí, a pesar de todo, desde que entré yo lo visualicé como sea, pero le debía este gol al equipo, a la afición y a la gente que ha estado día a día apoyándonos. Como lo dije una vez, con los pies en la tierra. Sabemos que la liga cada vez nos exige más, pero nosotras tenemos mucha fe en nuestro trabajo en el día a día. Creo que seguir siendo constantes y más que nada seguir confiando en cada una de nosotras. Yo creo que el trabajo del día a día nos va a dar lo que buscamos, como el día de hoy, siéndote muy franja, creo mucho de mis compañeras. Creo que sin duda vamos a dar la sorpresa, estoy muy segura de cada una de mis compañeras y lo vamos a demostrar con el compromiso y en cada partido. Pues es un respiro para el equipo. Creo que las niñas están conscientes de lo que podemos hacer. Estamos muy contentas, estamos convencidas de que podemos hacer mejores cosas y solo vamos a seguir trabajando para tener mejores resultados. Creo que siempre he sido muy responsable con mi trabajo. Eso me gusta mucho. Vivo el partido al máximo, siempre con intensidad. Lo disfruto y creo que eso es parte de cómo juego lo mejor. Claro, creo que ningún equipo hoy en día es bajo. Creo que todos son partidos muy fuertes. Ya la liga ha crecido bastante y los partidos que siguen son muy competitivos. Creo que tener esa mentalidad que ningún equipo es menos y seguir trabajando, seguir con la misma línea que hemos tenido y afrontarlo de la mejor manera. Pues salimos muy contentas porque obviamente era súper importante hoy sumar y todos lo sabíamos, entonces estamos felices de sumar hoy. Pues personalmente sé que tengo que tener más responsabilidad de iniciarlo y pues del equipo siento que todas tuvieron, asumieron su responsabilidad y por eso logramos el triunfo. Pues igual lo tenemos que tomar con mucha responsabilidad los partidos que siguen y es sumar o sumar porque no iniciamos con puntos el torneo, entonces a partir de ahorita es sumar.